Desde la Televisión Pública Río Negrina, queremos saber y conocer cuál es el análisis que se puede hacer al respecto y la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cuánto podemos aguantar o cuánto puede aguantar el sistema financiero sin devaluar, por lo menos, una devaluación crítica o grave? Y muy poco. Yo creo que después de las elecciones, yo creo que llegó la hora de sincerar variables, de hacer un plan, de arreglar con el Fondo Monetario Internacional, de darle otro nuevo marco a la confianza. Hoy hay un gran pesimismo en materia económica, no solamente en los factores de poder económico, sino también en la gente. Así que yo creo que necesitamos recuperar la confianza en una política económica y en un gobierno que hoy tiene unos liderazgos políticos bastante confusos y bastante diluidos. Así que yo creo que la devaluación es parte. Lo que pasa es que si hacen solo eso y nada más que eso, no van a lograr absolutamente nada, un salto inflacionario y nada más. Tiene que ser en el marco de un plan, de un arreglo con el Fondo, que en este caso no creo que sea muy distinto a lo que verdaderamente hay que hacer en la Argentina. ¿Qué nos va a pedir el Fondo? El Fondo nos va a pedir que ajustemos el tipo de cambio, que hagamos una unificación o una flotación del tipo de cambio, que ajustemos las tarifas públicas atrasadas, que están prácticamente 60% atrasadas en el caso del gas y la luz en el AMBA, y prácticamente 80% por ejemplo en los transportes en la Ciudad de Buenos Aires. Así que yo creo que lo que el programa... Y bueno, y hablar de la situación del endeudamiento del Banco Central con los bancos, que se llama el ELICS, todo eso va a haber que acomodarlo en el marco de un plan. Nosotros sabemos que tenemos que hacerlo como argentinos, que después lo imponga el Fondo o no, no lo imponga el Fondo es más o menos lo mismo, porque igual hay que hacerlo. Y desde el punto de vista del arreglo con el Fondo, yo pedí el beneficio de acordar finalmente con el Fondo, porque eso no solamente mejoraría un poco la confianza, porque eso no es todo, porque ninguna medida sola resuelve los problemas, pero por lo menos acordando con el Fondo podríamos tener dos años despejados de vencimiento de capital con el Fondo, que son los que nos van a asfixiar en el mes de marzo del año que viene, si no arreglamos. O sea que si nosotros conseguimos arreglar con el Fondo de manera tal de pasar todos los vencimientos de capital para los próximos ocho años después que pase el gobierno de Fernández, yo creo que eso no solo que despejaría el horizonte de vencimiento de nuestra deuda, sino también reduciría la necesidad de emitir pesos, porque para pagar semejante cantidad de capital, evidentemente la única forma que tiene el Banco Central de comprar reservas no es con superior y fiscal, sino con pesos, emitiendo pesos, lo cual sería claramente inflacionario. Así que yo creo que es imprescindible hacer un plan integral y dar un horizonte cambiario previsible para la gente, pero no solamente la devaluación. Yo creo que el tipo de cambio se ha atrasado, probablemente en torno a un 20-25% en lo que va del año, ya que subió 21-22% contra la inflación del 40%, así que yo creo que eso hay que acomodarlo, pero no es todo, eso solo lo alcanza. Jorge, ayer por la tarde da la impresión, al menos que ha tratado de tomar algunas medidas como para tratar de controlar al dólar el gobierno nacional, solicitándole al Banco Central de la República Argentina y también a los otros bancos del país, que no recurra a la venta, por lo menos por el mes de noviembre, a otras entidades bancarias de dólares. ¿Esto le puede llegar a jugar en contra? La gente tiene la posibilidad de ir al dólar blue, ¿puede correr ahora hacer una corrida cambiaria hacia el dólar que es de alguna manera el paralelo? Y siempre hay una... Bueno, la medida que tomó es el dólar, afecta directamente al dólar mayorista, o sea, los bancos no pueden aumentar su posición y tienen que tener la menor entre el promedio de octubre y la que tenían ayer. Hay que elegir la menor, el número menor es la posición máxima de dólares, para los bancos. Obviamente, al ser una medida tomada seis días hábiles antes de las elecciones, transmite una sensación de una desesperación muy marcada, con lo cual es lógico que tengamos repercusiones en el dólar blue. Creo que no sé si era necesaria esa medida, porque 50 millones de dólares por día, como vino vendiendo lo que va del mes de noviembre, es normal siempre que los primeros días del mes hay una venta de dólares, de los pocos dólares oficiales que puede comprar la gente, y eso implica que los primeros días cuando la gente compra los dólares para pasar el mes, porque quiere mantenerse en una situación de estabilidad, digamos, monetaria, no quiere perder poder adquisitivo. Así que yo creo que sí que va a subir un poco el dólar blue o alguna repercusión el dólar blue va a tener. El dólar es un producto muy especial, el único en la economía, cuyo precio, cuando sube el precio del dólar en lugar de bajar la demanda, sube la demanda, porque desaparecen los vendedores, ¿no? O sea, cuando sube el dólar desaparece la oferta y aparece la demanda, porque la gente lo ve subir y dice, y esto va a seguir subiendo. Y más cuando todo el mundo sabe que hay atraso cambiario, ¿no? O sea, cuando sube la demanda, sube la demanda, sube la demanda,